Compañera Luz Claros, 22 horas de trabajo con su equipo de bomberos voluntarios en Concepción. Nos va a contar lo difícil, lo duro que es en este momento combatir las llamas que se están revivando en algunos lugares. ¡Dali! Hemos estado trabajando desde las 10 de la mañana y hemos terminado hoy, 18 de septiembre a las 8 de la mañana, un trabajo de 22 horas. Ha sido una jornada muy difícil, muy pesada, no hemos podido descansar muy bien. Pero hemos logrado contener los incendios en este lugar. Algo que realmente ha sido impresionante en esta zona es la cantidad de insectos que están durante todo el día. Nos han picado por una cantidad de abejas que, bueno, yo por lo menos unas 5 abejas me debió picar en los brazos, en la espalda. También a mis compañeros, muchos insectos les han picado. Hemos tenido que batallar no solo con el fuego, sino que también, bueno, con las abejas. Una zona distinta, muy diferente a lo que es Cochabamba, es algo completamente nuevo para mí en este caso, que es la primera vez que estamos en este lugar. En la noche hemos tenido ciertas situaciones también de riesgo, donde el fuego se ha intensificado en ciertos sectores. Hemos tenido que alejarnos un poco, luego volver a ingresar. Hemos tenido que tener mucha paciencia. Ha sido 22 horas de trabajo, hemos tenido momentos donde hemos podido descansar, pero pese a ese, bueno, pese a eso, es complicado. El sofocamiento en la zona, la contaminación es bastante fuerte acá, no está lloviendo, las plantas, la vegetación, todo está absolutamente seco. Es por eso que es muy propenso a que se siga propagando el incendio. Además del intenso trabajo de Luz como periodista y como bombera voluntaria, nuestra colega de Bolivisión, también tenemos otro colega en la línea de fuego que nos va a mostrar el trabajo arduo que realizan los bomberos en este momento en la zona de Guarayos. Adelante, Joaquín Luna. Estamos subiendo el cerro del parque Ambuarí de la provincia de Guarayos, acompañando a los bomberos forestales de las Fuerzas Armadas. En la cima se encuentran focos de calor, incendios. No solo están subiendo los bomberos forestales las Fuerzas Armadas, también se encuentran los bomberos de la policía y los bomberos voluntarios. Aproximadamente 400 metros de altura que se tiene que subir, bajar, volver a subir para llegar a diferentes puntos donde existen incendios. ¿Cuántos bomberos forestales se han desplazado en este lugar en su totalidad? De las Fuerzas Armadas se han desplegado aproximadamente 39 bomberos y de la policía boliviana tengo entendido que han desplegado creo que 60 policías. ¿Cuántos litros de agua cargan en las mochilas o los soldados? Los soldados, las mochilas tienen una capacidad de 25, otras de 30 litros, aproximadamente unos 30 kilos en la espalda para poder transportar y poder realizar la mitigación de los incendios. Los pastizales y árboles del parque de Amboarí han quedado en ceniza. Los bomberos forestales apagan el fuego, pero el viento los reactiva. Es bastante el humo en esta zona, la contaminación es muy alta y es por eso que he sonado la recomendación de que usemos lo que son los barbijos especiales que tienen filtro y las mascarillas también para poder protegernos del humo. ¿Cuántos focos de calor encontraron en este cerro? Son varios puntos en todo el trayecto que hemos encontrado y a raíz que uno va avanzando tiene que ir apagando y sofocando para así lograr que el fuego no siga avanzando hacia el parque. Después de 8 horas apagando el fuego aquí en el cerro del parque Amboarí, los bomberos forestales, tanto de las fuerzas armadas como de la policía y los voluntarios, se están respirando porque el agua se acabó. Es difícil acceso a este lugar, lamentablemente los focos de calor y los incendios continúan. Están cansados, agotados porque es bastante duro, es caminar montañas, es toda una línea, son como dos kilómetros y medio que está ardiendo. Necesitamos por favor ayuda aérea, le voy a Hércules porque está creciendo el fuego, está bastante complicada la situación y ya estamos agotados, cansados porque son dos meses que estamos luchando por atendiendo los fuegos por todo lado. Pero ¿qué pasa en la zona?